Bienvenidos al Presidente Hoy. Después que este domingo se conmemorara el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, el Jefe de Estado inauguró este lunes el Bosque de Paz, situado en el corregimiento de Santa Ana, del municipio de Granada, Antioquia. Una iniciativa que busca sembrar más de ocho millones de árboles en el país, en memoria de las víctimas de la guerra, árboles que tienen un gran simbolismo. Cada árbol que se siembra llevará el nombre de una víctima. Ese árbol podrá ser adoptado por cualquier persona aquí o en el exterior. Con este bosque que hoy iniciamos, simultáneamente se están iniciando diez más y vamos a tener un total inicialmente de cincuenta bosques de paz. Luego de hacer un recorrido por una de las zonas más afectadas por el conflicto interno, el mandatario aseguró que con este proyecto también se pretende restaurar la afectación a los recursos naturales durante el conflicto. Este programa busca que las comunidades se apropien de los bosques del medio ambiente, que los cuiden, que los restauren, que vuelvan a sembrar donde fueron deforestados. El mandatario envió desde Antioquia un mensaje de reconciliación. Vamos a seguir adelante, no importa los obstáculos, no importa las dificultades, el pueblo colombiano se crece en adversidad. La cifra del día son las seiscientas cincuenta mil personas en el corregimiento de Santa Ana que de forma directa o indirecta se verán beneficiadas con este programa de bosques de paz. Se invertirán en este municipio más de tres mil quinientos millones de pesos en proyectos productivos y prácticas agroforestales, así como adecuaciones ecoturísticas. Cada familia recibirá un pago de trescientos mil a setecientos mil pesos por recuperar y proteger el medio ambiente. En arroba Juan Manzantos, su cuenta en Twitter, el jefe de Estado resaltó que, abro comillas, la paz es como un árbol, crece lentamente y hay que cuidarlo para que dé frutos. Tras fin del conflicto, hay que cultivarla. Numeral bosques de paz, cierro comillas. Y antes de irse a descansar, recuerden que toda la información del gobierno nacional la encuentran en presidencia.gov.co. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos mañana con más del presidente hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!